¿Qué es lo que tú quieres? ¿Reggaetón? ¡Toma! Toma reggaetón, tenme vida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, tenme vida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 toma Hoy para la fiesta se acepta, estoy de apuro Estoy de apuro toda la noche en la rumba, duro, duro Papi, que te voy a hacer bailar Estoy de apuro toda la noche en la pista vacilar Dale a la abusadora como una batidora Dale que tú puedes, dale que tú puedes Dale a la abusadora que mi flow te emociona Dale que tú puedes, dale, dale que tú puedes Toma reggaetón, tenme vida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, tenme vida a mi rumba ¡Zumba! Papi, vamos a la rumba Toma, toma, toma Toma, toma, mami Toma, 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 mami Toma, 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 toma Toma, honey, baby voor, let me take You to my place, I got it for you I'm ready, mama, okay